Los Missouri Comets juegan mañana por el título de la conferencia este Los Baltimore Bloods estarán visitando a los Missouri Comets por el primer juego del campeonato de la conferencia este de la Mayor Arena Soccer League Los Comets buscan la revancha ya que en la temporada pasada perdieron el título de la conferencia este luego de tener una temporada sin perder un solo juego El juego es mañana en el Silverstein Arena de Independence Missouri a las 7 de la noche Si usted quiere asistir puede encontrar boletos desde 15 dólares Los tres partidos que le ganamos fueron partidos muy cerrados, partidos que hubieran podido ir a un lado o al otro Obvio que se fueron al lado de nosotros esas tres veces, pero no, esos partidos ya no cuentan Entonces vamos enfocados y sabemos que va a ser muy difícil Y sabemos que no va a ser fácil, jugamos a Baltimore, que es uno de los mejores equipos de la Liga Pero, sabes, las cosas que podemos controlar son las cosas que hacemos y lo que pasa en el final, lo que va a ser el resultado Para más información del deporte local, busca su revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City